Sigo estando en China Guapa Familia y me recomendaron que visitara un restaurante que está increíble, tiene 6 años Es restaurante cafetín o café-restaurante, se llama Farfala Restaurante Café Y bueno, uno de los atractivos de este lugar es la pizza ¿Cómo se llama esa pizza? Mitad salmón con fresas y mitad cuatro quesos Oh, qué delicia, güerito, mira esto Mi mamá en el pasado ya había abierto cafeterías y cosas por el estilo Bueno, nos llegaron varios platillos por aquí, ¿qué nos trajiste hermanito? Es una lasaña Esto es una lasaña mexicana No me gusta comparar, pero he probado mucho lo que es el pasticho, que es lasaña Pero lo preparan diferente en Venezuela Boss ass bitch Boss ass bitch Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal, Güerito Vlog TV Para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México Sigo estando en Chinaguapa familia y me recomendaron que visitaran un restaurante que está increíble Tiene seis años Es restaurante cafetín o café-restaurante Se llama Farfalla Restaurante Café Esta gente prepara platillos increíbles familia Es un restaurante gourmet, pueden encontrar cortas de carne como salmón, como pasta, como pizza Como cosas tan emblemáticas como la comida mexicana La verdad es que estoy súper contento El café de aquí dice que está a toda madre Entonces yo vengo a dar la tarea familia Porque si hay una persona que sabe de comida Aquí en México soy yo Vamos a entrar al restaurante Vamos a entrevistar Vamos a contar un poquito de la historia Donde nació esta comida Este invento De esta creación De Farfalla Restaurante Café No se pierdan este video Mi güerito ahí hasta arriba Que estará muy bueno Estoy subiendo las escaleras Y les cuento que este restaurante Tiene tres niveles Vamos a ir de paso en paso Me encuentro con Beto Es el barista de aquel restaurante ¿Qué lo estás preparando hermano? Hola Un latte cookies and cream Ok Y bueno Es una pequeña variación de un latte clásico Solo que con un concentrado de galletas Entonces es parte de las bebidas Que preparamos acá Y que tienen una muy muy buena aceptación Por la comunidad chingnawapense Bueno mi gente Nos están preparando algunas bebidas ¿Qué lo estás preparando hermano? Una soda italiana de mango Y una de nuestras tradicionales Bueno de nuestras especiales Más bien malteadas Una malteada de mazapán Que es la que más te piden ¿Cierto? Si Es una de las más vendidas Tenemos una variedad muy amplia En malteadas Tiene una muy buena aceptación Le gusta mucho a la gente Esta es de mazapán La verdad es que está muy rica Y muy muy recomendable Wow que rico ¿Cuánto sale esa bebida? ¿Y? ¿Precio? 70 pesos aproximadamente Son como 3 dólares y medio Debo en el dólar de bajo un poco Son como 3 ¿Cómo se llama ese hermanito? Es una malteada de ganchito ¿De ganchito? Ah que rico Mira Para que suba el azúcar a mil Me encuentro con uno de los integrantes De la familia Farfal ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo te llama? Muy bien Yo soy Valdemar Y pues estoy muy feliz De poder recibirte Está muy bonito tu restaurante Y tengo mucha curiosidad Cuéntame ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuánto tiempo tiene el restaurante? Pues Vamos para 6 años Este Pero Te puedo decir que Todo esto Comienza con Esta gran discusión familiar De ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a emprender? Este ¿Qué planes tenemos como familia? ¿No? Y Descubrimos que Podría ser una gran excusa Como familia El poder Empezar a desarrollar este proyecto ¿No? Mi Padre tiene ideas de esto Tiene nociones Ya tenía Como Experiencia en el tema Mi mamá en el pasado Ya había abierto cafeterías Y cosas por el estilo Y pues desde luego La inexperiencia de Mi hermano y mía Con mucho entusiasmo Pues hicieron Como Un caldo de cultivo Donde surgieron las ideas Y Pues salió Farfal Oh Que bien Al principio Cuando se abrió El Cafetería El restaurante Primero fue Una cafetería Así es ¿Qué se vendía? Puro café Shang Huizpan ¿Qué vendían? Café Hubos Algunas bebidas Si teníamos algunos alimentos Pero Aún no éramos Propiamente un restaurante ¿No? Si con miras A expandirnos Si con miras A ir creciendo Pero todavía Nuestra carta Era un poco más reducida Todavía nuestros ingredientes Eran un poco más reducidos Entonces Lo mantuvimos así Como contenido Por un tiempo En el que decidíamos Cómo irlo desarrollando Cómo hacerlo crecer Y bueno Una de las atractivas De este lugar Es la pizza ¿Cómo se llama esa pizza? Salmón con fresas Y mitad cuatro quesos Sigo Oh Qué delicia Guardito Mira esto Y es finito Qué rico Yo nunca había visto Una pizza de fresas Una locura ¿No? Es algo nuevo Totalmente nuevo ¿De qué momento Comenzó a que la carta Se amplió Y ustedes dijeron Ok vamos a meter Estos platillos Pues mira Realmente En el primer año Esto ya estaba Dando muchos resultados Esto ya estaba Creciendo Ya se estaba Como formando No sé Una suma de ideas Que nos obligaba A llevar más cosas Más menú A la gente ¿No? Este Te puedo decir Que por ejemplo Mucho de este menú Se fue armando Con gustos De mi papá De mi hermano De mi mamá Míos Incluso de De más integrantes De la familia O amigos ¿No? Que yo creo Que cuando emprendemos Mucho de nuestro emprendimiento Está inspirado En todo lo que hemos vivido ¿No? Los lugares en los que hemos paseado Los restaurantes En los que hemos comido Los gustos que hemos tenido A lo largo de nuestra vida Y eso fue sumándole A nuestra carta A nuestros ingredientes Y a nuestro menú Ahora que di la carta Tienen bastante variedad De verdad Yo puedo decir Que es un restaurante Gourmet También cafetería Pero yo Yo personalmente Siento que es un restaurante Gourmet Por la variedad Que tiene Cuéntame un poquito De los platillos Que más se venden En este restaurante Somos muy afortunados Porque por fortuna Hay mucha gente En esta región Que está dispuesta Que está dispuesta Que está dispuesta A probar de todo Arrabiata Entonces vamos a darle Aquí Ya saben Meterle dientecito Ay no está Pechando El quesito ¿Qué tiene hermanito En Venezuela no? En Venezuela no Caxo y ya Aquí le ponemos todo Hasta Valentina Somos unos Aunque sea Caxo Somos unos Tremendos Así que miren Provechito Miren ¿Qué tal el sabor Guarita? Buenísimo Me gusta Porque la La masa es delgada Entonces Se concentra Todo el sabor En los ingredientes La verdad Adictiva Súper suavecita Hay algo aquí Que me tiene loco ¿Eh? Pechito de oliva O algo Especia Algo No sé Le llamamos El toque El toque ¿No? ¿Es el secreto? Es el toque Y ayer en la cocina ¿Saben qué es el toque? Ahí es un topercito Se le pone Pech El toque Sí, no Huele increíble Yo estoy probando La de los cuatro quesos Huele como chimichurri Algo así Sí Estoy probando Y los quesos Están riquísimos El mozzarella El que usábamos El gouda Mmm Tremendos Bueno Me dijeron que Tiene almendra Champiñones Obviamente Que queso Espinaca La verdad Que yo nunca En mi vida He comido una pizza De esta manera Yo personalmente Me voy a ir a lo tradicional Yo quiero probar El sabor original Entonces vamos a probarlo Estoy diciendo Al hermanito Que hay un olor Que yo creo que es la espinaca O es algo de aceite de oliva No sé Que huele increíble Está genial Los sabores en concentra Es una bomba Es una bomba de explosión De sabor Está demasiado bueno Para comerse una entera Vamos a probar Este güerito Vas a probar Este güerito Le voy a dar A probar Yo quiero la de fresa Fresa con salmón Uff Nada Fresa con salmón Y yo probaré La de higos Que déjenme mencionarles Que aquí En el restaurante Ellos tienen su propio O sea Su propia higuera Totalmente Estos hijos Son de la casa Ellos los cultivan Ellos los preparan Los sazonan La verdad Eso es un 10 para ellos Totalmente Eso da la diferencia De otros restaurantes Vamos a probar güerita Yo me voy así A lo solito ¿Cómo te sabes? Que sabor güerita Que es esto Yo soy amante Del queso Y de la fresa Y este salmón Pizza de salmón Con fresa Nunca me lo hubiera imaginado La verdad ¿Y tú güerita? A ver esta de higo ¿Qué tal güerita? Sin palabras Porque La combinación Del queso Con los higos Va súper bien Porque bueno El higo está dulcecito El queso Tiene un sabor así Medio saladito Sabroso Ya saben El tradicional Quesito De la pizza Genial Está increíble La verdad Muy recomendada Esta pizza está Para devorar Desde luego Tenemos miras De ir mejorando cosas Y de irles ofreciendo Más cosas Buscamos aún Incorporarle más cosas A nuestra carta Y además Jugar con los ingredientes Yo creo que ya estamos En un momento Donde la gente Lo piden Nosotros mismos Lo pedimos Y todo el mundo Ya está buscando Tener alternativas Y saciar gustos Saciar cosas Que además Ya hemos probado Allá afuera Y que no siempre Encontramos en nuestras comunidades En nuestros pueblitos En nuestras ciudades Y bueno Aquí para Bueno así que para Refrescarse La verdad Ellos tienen Varios sabores De soda italiana Y yo pedí esta Que es de mango La verdad Está súper rica Súper refrescante Y me traigo esto Para removerle Vamos a probar Ay deliciosa La verdad Esto es algo Mil veces mejor Que un refresco Porque esto te refresca Sientes el sabor No es para nada Empalagosa Es refrescante La verdad Está muy rica Me encanta La variedad Que tiene este restaurante Es increíble Aquí tenemos Alitas Papas Y tenemos Unos peditos De queso Con picante Y queso Ahorita Yo te voy a dejar El picante No me entiendo Yo si como picante No digas Que no Vamos a probar Esto así El queso mozzarella No El queso amarillo Qué rico Un poquito de picante Un poquito nada más Enredense No pica Es salsa como de tomate No pica Me asusté Es salsa de tomate A ver Voy a probar Miren las tremendas Papas gajo O sea Vean mi cara Están enormes Está buenísimo Esto como para Ver una cerveza Tiene colapón Para los amigos La universidad Sí Porque déjate Mencionarle Que también ellos Venden aquí Cervezas O sea O si quieres Venir con tus amigos A festejar Celebrar algo Nacional y artesanal ¿No? Así es Eso Nacional y artesanal Maravilloso Prueba la jalita Bonita Que a ti te encanta La jalita Pero le voy a poner Salsa A tú Échale a la que tú quieras Ya saben Yo soy así Bien Somos mexicanas Soy mexicana Y si no me pican No Está buenísimo Como te digo Esto es para pasársela Súper bien Me imagino que cuando juegas A un equipo de fútbol Esto se llena ¿No? También Sí Claro Y solo que más que todo Bien con una cerveza Acompañante Pues Está increíble Y bueno Aquí yo tengo ya La deliciosa sopa Que me dijo Mi amigo Charlie Cuando vayas Tienes que pedirla Porque si no No me lo va a perdonar Si no la pedí Y si no la probé Porque dice Te vas a Enamorar de esta sopa A mí en lo personal Me encanta la sopa azteca Entonces Pues a darle ¿Verdad? Porque miren Hasta te dan tus Las Ahora sí que las guarniciones Que van dentro de la sopa Separaditas Separaditas Entonces vamos a poner Lo que es el chicharroncito Vamos a ponerle Aguacate El quesito El quesito Vamos a ponerle Todo el quesito Aguacatito Miren Sabrosito Así Y No puede faltar La cremita La estrella De esta De este platillo Así que Lo aprovecha No sé ustedes Espero que tengan Algo que Estar comiendo Ahorita Algo Lo que sea Porque esto Se les va a antojar Si Y van a tener Y van a tener Que venir hasta acá O sea Tienen que venir hasta acá Para probar esta sopa Eso Prueba Está buenísima La verdad Tenía razón Está buenísima Esta sopa Acuérdate Que al final del video Vamos a decir Que platillo Nos gustó Faltan unas cositas más Se va a poner bueno Voy a probar esta malteada De mazapán La verdad Miren Se ve súper rica Salimos de lo tradicional De las malteadas de fresa Chocolate Ya saben aquí Innovando Siempre con ingredientes nuevos Me dijeron que te va a encantar Es que todo está bueno La neta Ni cómo hacerle ¿Me entiendes? Hasta voy a sentir feo Cuando me vayas de aquí No Yo voy a sentir feo Para decidir Cuál me gustó Porque todo está bueno Pues todo Aquí mira Agüerito Me dice tú Tú que te gusta Ya sabes El gancito Los antojitos De esos A ver si me voy a Me van a poner los bigotes Aquí Pero bueno Sabe a gancito Si sabe a gancito Eso lo pide malo Chavo ¿No? Si Yo creo que una señora De 70 años Para los niños Que te sorprendería Para los niños Que se portan bien Una malteada de estas Para darles un premio Bueno Bueno nos llegaron Varios platillos Por aquí ¿Qué nos trajiste hermanito? Es una lasaña Lasaña ¿Sabes que muy pocas veces He probado una lasaña mexicana? Que en Venezuela Se llama pasticho Esta es una ensalada Que complementa la lasaña Y con un poco de pan Ah super bien Aquí tienen pancito Oh que rico ¿Qué nos traes aquí hermanito? Wow Mira ese tamaño Ese salmón Viene de Alaska Pues yo no lo pensé Pero No creo que venga del lago En nuestra lecuna no hay Oh mire esa presentación Es verdura O pancito Limón Y el salmón Creo que tiene camarones Claro Oh que rico ¿Cómo le llaman ustedes? Salmón A la plancha A la plancha Y lo que es la lasaña Y justamente estaba hablando De la focaccia Que me gustaría probarla Un día me vas a invitar Claro Claro que sí Desde luego que sí Vamos a probar esta familia Esto es una lasaña mexicana Vamos a No me gusta comparar Pero He probado mucho Lo que es el pasticho Que es lasaña Pero lo preparan Diferente en Venezuela Vamos a ver Que sabe aquí en México Wow Esto está suave Espesísimo Con razón Tiene que ir con pan La verdad que sí Esta es la combinación Y también viene Con ensalada Qué curioso Pero yo siento Que el queso De aquí Es un poco Más fuerte Allí amanecerlo Un poco Menos fuerte Pero el sabor Casi que es idéntico Salmón A la plancha A la plancha Que rico Que lleva camarones Estaba increíble La presentación Te va a encantar Vamos a probar Este salmón Mira Puro sano Esta verdura Huele en el equipo Huele sabrosísimo Esto Con Trae camaroncitos Total Y este panecito Y este panecito No es la combinación Es el equilibrio El equilibrio perfecto Tú sabes cómo iría bien Este salmón Una copa de vino Una copa de vino Eso sí es demasiado gourmet Totalmente Para mi gusto Sí digo Wow Esto sí es como Signo de celebración Mira voy a probar Estos deliciosos hot cakes Que son como de De la especialidad Aquí en lugar O sea Son ideales Para desayunar Van a decir Taza glotona Saludas en la Pues sí Porque se me antojaron Verdad Y vamos a darle Mira estos Miel maple Ya sabes que me encanta Miel maple Pues vamos a ponerle Miren Wow Están calentitos Sabrosos Y con este frío Recomendación de Charlie Ya sabes Charlie Qué tal Están buenísimos La verdad Me encantan Miren los Calentitos Calentitos Van a querer Hacerse unos En su casa Pero no les va a quedar igual Ya veo Toda esa gente En la cocina A las 12 de la noche Cuéntame un poquito Sobre datos curiosos De restaurantes Comenzó siendo Primer piso Desde cuando Comenzó ese segundo piso O la terraza Cómo fue esa evolución Pues mira Comenzamos con Dos plantas Y estas dos plantas Estaban funcionando bien Pero nos dimos cuenta Que algunos clientes Salían para fumar Por ejemplo O que algunos clientes Buscaban como un espacio Al aire libre Entonces lo que Optamos por hacer En una primera etapa Fue hacer Una barra exterior Que básicamente Es un balcón grande Que es una gran barra Y la gente Ahí salía Llegó un momento En donde La gente estaba En esos balcones Que eran insuficientes Que era pequeño Entonces Se tomó la decisión En el paso del tiempo De ampliarlo Como por una terraza Fue una Gran inversión De tiempo Fue una gran inversión De esfuerzo Pero siempre buscando El poder llevarle Algo a la gente Que nos está eligiendo El poder Brindarle más espacios Que le gusten Y que lo satisfagan A todos aquellos Que decidieron hoy No cocinar en su casa O elegirnos Por sobre todo Los demás lugares Porque aquí En este municipio Hay muy buenos lugares Para ir a comer Pero aún así Nos están eligiendo Entonces ¿Qué haces? Pues tratas de darles más Tratas de brindarles Otros espacios Oh, claro que sí Hay una pregunta Última pregunta ¿Por qué ese nombre? ¿Dónde lo sacaron? Farfala Farfala Bueno Para empezar Es una palabra en italiano Que al español Significa mariposa ¿No? Y es Nosotros queremos hacer Sentir mariposas En el estómago De la gente Claro Así de sencillo Y además Es un nombre Que ya traía Como cierto peso histórico Para mi papá Tenía como ya Cierto Cierta influencia ¿No? Este gusto Por las mariposas En mi familia Entonces Creemos que era el nombre Correcto Y pues decidimos usarlo Y decidimos ¿Y por qué en italiano? Porque al final Bueno O al comienzo Mejor dicho Cuando empezamos a desarrollar Esta idea Cuando empezamos a buscar Este objetivo O este sueño Nosotros queríamos Nosotros queríamos Como traer Y mezclar un poquito De esta comida Mexicana E italiana ¿No? Entonces Aquí lo mexico-italiano Es lo que está como Tratando de hacerse presente Desde luego Hay más variedad ¿No? Hay otra Hay cocina más tradicional Este Tenemos platillos Que nada tienen que ver Con Italia O con México Pero Insisto ¿No? La primera inspiración El primer golpe Fue eso ¿No? Lo que nos gustaba De la comida italiana Y de la comida mexicana Bueno mi gente Ya vamos a sacar Este video Este lugar Me encantó Las pizzas Increíble ¿Cuál fue tu platillo Con Ferreorio? Ay varios Las pizzas Y los hot cakes Y bueno La maltrada de Garcito Demasiado De verdad Este restaurante Es increíble Tiene mucha variedad Personalmente Me gustaron las pizzas La lasaña Y el salmón La verdad Si ustedes vienen A Chinaguapan Y quieren probar Comida O sea De verdad Deliciosa Si quieren llevar Un buen sabor de boca Y sorprenderse Con estas Increíbles fusiones De verdad No se pierdan La oportunidad Estamos aquí Cerquita del centro Y vamos a dejar La dirección En la caja de descripción Así mismo también Pues Visítenlos O sea ¿Qué más puedo decir? Claro que sí familia Bueno cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Ya casi tarde Estamos cansaditos Y espero que les haya gustado Esta saga Que estamos haciendo De Chinaguapan Pueblo mágico Aquí de Puebla Aquí en México Y bueno familia Lo hacemos con mucho amor Besitos a todos Y ya saben Denle like Y mucho amor A este video Bye ¡Suscríbete al canal!